Vamos a hacer un frasco con sentimientos y emociones. Empezamos con el recipiente y mejoramos la forma. Dentro va a estar un corazón humano, siendo sujetado por hilos. De esta manera permanece flotando en el líquido que es donde se hallan los sentimientos. Amor, tristeza, rechazo, entre muchas tantas. Boceto listo. Pasamos a limpio. Borramos últimos detalles y ya estaría. Es cute.